¿Qué es el campo de la educación artística? De diferentes experiencias de vida de docentes en diferentes campos de acción también, pero donde la estética es la parte fundamental del desarrollo del texto. ¿Qué es el campo de la educación artística? Desde el campo de la experiencia en el aula y en relación con mi experiencia como arteterapeuta en ámbito social con población vulnerable. Este lo desarrollé en el transcurso de las prácticas arteterapeutas con población reclusa, con personas privadas de la libertad, personas en calle, que viven en calle y mujeres migrantes. Entonces fue una experiencia súper bonita y se desarrolló a partir de un sentido que fue a través del tacto y de un material que fue la arcilla. Entonces fue un compilado de experiencias y un desarrollo de cómo poder todas esas herramientas tenerlas y aplicarlas en el aula de una manera más holística y a partir de la estética. ¿Qué sería para el campo de todas las disciplinas artísticas? Es desde lo que nosotros tenemos como herramienta, no solo desde los niños, los adolescentes, sino también participación de los adultos. Es importante que no se pierdan todos esos canales de conocimiento a partir de lo sensible y trabajar desde la emoción, porque desde la emoción es trabajar con la vida misma del mundo interno y el mundo externo y eso hace otras prácticas de desarrollo y hace que los procesos que se gestan durante el proceso de creación sean los que nos lleven a formar personas y formarnos nosotros mismos. En la librería de magisterio ya está a la venta y si no por interno, este proyecto surgió a partir de un blog que se llama el blog de maestros, se llama Libreta de bocetos y ese blog está activo y pues invitar a todos los artistas, educadores artísticos, actores, músicos, personas de teatro, de danza, a escribir en este blog que es súper interesante y poder sacar de pronto otro número con otro tipo de experiencias súper valiosas en el campo de nuevas innovaciones pedagógicas. ¡Gracias!